Dime si puedes oír aquel sonido que hace mi voz Libre de esa prisión en la que estaba yo Si el mundo aún tiene un valor, quizá yo pueda recuperar Aquel sentir que ya perdí para poder avanzar Me aplastaron mis sueños y mi inmadurez, sin más tiré la toalla Dejé todo atrás sin mirar ni siquiera hacia el cielo azul Y ahora que estoy aquí, tu rienda suelta a mi sentir Los latidos en mi pecho hoy me impulsan a seguir Y el yo que hoy está, hacia el mañana mira ya Con certeza de que pronto todo lo voy a lograr La respuesta está aquí, la puedo ver hoy frente a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!